Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Atención a la noticia, Jorge Javier Vázquez podría ser la siguiente víctima de Mediaset, y es que el recién llegado John Aramendi, que presentará los debates de supervivientes, podría ocupar su puesto de cara a la nueva temporada. Así lo ha informado Diego Arrabal en su canal de YouTube, donde, respondiendo a los comentarios de sus seguidores en un video en directo, advirtió sobre el posible sustituto de Jorge Javier, atentos a John Aramendi. Según desveló el paparazzi, por lo que me dicen, si lo hace bien ahora, en la temporada próxima será el nuevo presentador estrella de Mediaset, dejando claro que John podría quitarle el puesto al actual conductor principal, que es Vázquez. Diego ha dado a entender que, si a los espectadores les gustan los debates de supervivientes, con Aramendi al frente, la cadena podría ofrecerle los grandes programas de la cadena, como Secret Story, o el año que viene, el propio Supervivientes, de los que desde hace años se encarga el presentador catalán. Jorge Javier Vázquez, seguirá los pasos de Carlota Corredera y Paz Padilla. No es ningún secreto que Mediaset está comenzando a hacer grandes cambios en Telecinco, su cadena principal. Y, después del polémico despido de Paz Padilla y del inesperado adiós de Carlota Corredera, dos grandes pesos pesados de la televisión, parece que nadie está a salvo. Por otro lado, esto se suma a que Sálvame, el programa por excelencia de Jorge Javier, no está consiguiendo remontar en audiencias y el remake de Gran Hermano convertido en Secret Story tampoco consiguió grandes éxitos. Sin ir más lejos, en la edición de Anónimos se puso al frente a Carlos Sobera, para sorpresa incluso del propio Vázquez. Además, tampoco ayuda que Antonio David Flores, como accionista, presionen las juntas generales de la cadena para que tomen medidas en su contra. Por todo esto nos preguntamos, ¿será Jorge Javier Vázquez la nueva víctima de Mediaset? Podéis comentar y opinar, sea cual sea vuestra opinión, dale al like y suscribiros activando la campanita. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.